¿Cántan hace mucho o no? Aproximadamente tres años que estamos con la de vos. ¿Te presentan en dónde? En la fiesta, en la familia, en el show, en el trato, en el fin. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Hoy, por los puntos, esta noche, con un jurado que está deliberando como nunca, y que ven, extraordinario, cantan Roja Oca, de Jorge Roja. El autor es Paz Martínez, por supuesto. Gracias, queridísimo Paz Martínez. Le mandamos un beso grande. En el centro del escenario, hermanos, no me canta. Marcos y Lucas, no me canta el país. Música, trae. Música, trae. Amén. 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 ¿Qué estará pensando Alejandro? Me encantaría. Hasta la edad de tener el pein. ¿Qué estás pensando? Buenas noches, Marcos y Lucas. Buenas noches, Julio. La verdad que cantaron bien, hicieron bien el acting de la canción, hicieron la miradita, que eso tiene mucha osca cuando todos los cantantes se miran como que da mucha fuerza. Afinaron bastante bien. Hubo algunos momentitos de desafinación, pero por lo general la interpretación estuvo muy, pero muy buena. Lo único que les puedo decir es que cuando ustedes cantan juntos uno hace la letra y el otro la hace. Pero a veces es mejor dejar el espacio, dejar un poquito del aire para que se luzca la parte solista y después haya contraste cuando están cantando los dos la parte de armonía. Cierto. Fue directo al final. Cuatro verdes. Qué difícil. La tiene muy difícil. Felicitaciones. Toda la matanza que festeja. Fue tremendo. Fue tremendo. Fue tremendo. Fue tremendo. Gracias, Mariano. Fuimos también en agradecimiento y en apoyo. A toda la gente que de día a día nos reconoce y nos dijo al mu fundo, que vayan y háganlo, por toda esa gente que no llegó o que no se animó, o que se animó y no se le pudo dar. Así que el agradecimiento para la música, para el aplauso y para el lenguaje coloquial es el que sabe sentir. Muchas gracias, familia, por el trato que nos han brindado en la producción. Muchas gracias, la querida humana, el pastor humana, el de los participantes. La verdad que el apoyo que hay acá en los días, que se me pasa, muchísimas gracias a la señora. ¡Que reina! ¡No, no, no, no! Están en fuego de las Montblanc. La cruz de Alejandro Reyesa, por favor, se levanta y retire la mano. Y a vos te digo, a vos que estás en tu casa, programa especial de este día viernes. Vos que seguís soñando por cantar, programa especialísimo. Este viernes 25 de mayo, soñando por cantar, sale en vivo. Y en directo de la pantalla de 13, de la plaza de mano de nuestro carril, nosotros. En la ciudad de Buenos Aires, los esperamos a todos, a todos los que quieran ver lo que sucede en las provincias.